hola hola a todas las personas que están viendo este vídeo en este momento porque si bien recuerdan del episodio 2 hablamos de cómo preparar linux para producir audio durante el desarrollo de ese episodio hablé de un problema que tiene el ripper el cual es mi software favorito para producir y bueno déjenme abrir pero aquí está que ripper tiene problemas para desplegar la interfaz gráfica de algunos plugins en específico hablamos de uno de los sets de plugins más preferidos por la comunidad de productores de música en linux entonces déjame probar déjame abrir aquí un track para que podamos ver cuál es el problema y hoy de lo que vamos a hablar de la solución por lo menos temporal de este problema en pantalla tengo un track en el que podemos añadir un efecto que están aquí está en la lista de plugins en este momento voy a abrir un plugin de calz que están todos al parecer son son muy buenos tenemos compresores de leyes 10ers ecualizadores etcétera vamos a escoger uno vamos a abrir un compresor sidechain por ejemplo aquí está y aquí están todos los parámetros del compresor básicamente aquí están los niveles de entrada salida 3 o ratio attack release etcétera todos los parámetros que normalmente podemos encontrar en un en un plugin de compresión esto yo ya lo probé es funcional es decir el plugin funciona perfectamente bien pero el problema es que la interfaz de gráfica y sobre todo de los plugins calz no se ve reaper no la no la lee no la despliega o no sé cuál sea exactamente el problema no la podemos ver si yo doy clic en esta parte de acá se supone o puedo cambiar las interfaces puedo ver esta interfaz muy básica con de sliders un drop downs como estos o la interfaz que se diseñó para el plugin en este caso no la podemos ver pero es una chulada de software pero en linux pasa esto entonces yo estuve investigando y aparentemente no hay una solución inmediata que podamos identificar o que los mismos desarrolladores de reaper hayan puesto sobre la mesa entonces no sabemos cuánto tiempo vamos a esperar que esto se solucione pero hay una solución temporal y creo que puede funcionar bien hay un pedazo de software que en mi en mi caso yo ya instalé y que viene en el repositorio de kx estudio si no sabes de lo que estoy hablando tienes que ir a ver el vídeo del episodio número 2 y ahí podrás ver cómo obtener este software en aquel vídeo no di instrucciones específicas para instalar este software llamado carla este se llama carla pero básicamente es el mismo procedimiento que explique para instalar otros otros paquetes lo puedes hacer a través de apt o a través de synaptic ok carla que es carla vamos a añadir otro efecto aquí damos clic en ad y está la lista de efectos aquí vamos a buscar carla aquí están están en formato lv2 me parece que también está en formato bst vamos a abrir carla rack fx ok aquí tenemos la interfaz de carla específicamente que dice rack fx es un rack que te permite montar efectos o plugins aquí vamos a añadir plugins para tal efecto yo ya los ya los escane esto se hace a través de refresh aquí seleccionas los formatos plugins que quieres escanear y si quieres escanear los plugins nativos y los plugins de windows esto es algo que también puedes hacer si eres un nostálgico de windows y tienes tus dll si recuerdas bien tus plugins son formato punto dl bueno pues carla en combinación con wine puede jalar tus plugins de windows y los puedes ejecutar aquí yo no voy a hacer eso yo lo que quiero en linux es ejecutar plugins nativos de linux entonces le das scan y te empieza precisamente a buscar plugins en los directorios que donde los has almacenado ok ya terminó cerramos y aquí simplemente va seleccionando los formatos de plugin que quieres desplegar en la lista estoy seleccionando todos no los puedes seleccionar por tipo efectos instrumentos midi otros por categoría yo le puse todos por arco por arquitectura no aquí están los de wine no y los de 32 bits esto los va a quitar de hecho no aparece en la lista porque no los a los elegí y básicamente voy a buscar calz aquí están todos los plugins de calz y si recordamos bien escogimos o pusimos un sidechain compresor no un compresor o sidechain vamos a buscarlo aquí lo tenemos lo marcamos le ponemos a plugin ahí la tienes está esta interfaz gráfica no es precisamente la de calz esta interfaz gráfica es de carla carla estudia el plugin lo interpreta y le acomoda una una interfaz gráfica no sin embargo nosotros con el primer botón la que dice y que básicamente quiere ser gráfica y usar interface vamos a ver cómo se ve realmente el plugin de de calz y aquí lo tenemos entonces esta es la manera que con la que podemos solucionar el problema que tiene el ripper y que mencioné en el vídeo anterior una forma de atacar este problema es no usar ripper si lo que quieres ver es ver las interfaces gráficas no usar ripper usar dur por ejemplo y ahí si las vas a ver a dur nunca ha tenido ese problema al parecer pero con carla podemos evitarnos el problema no yo lo que haría es en caso de necesitar algunos de sus plugins y si el plugin tiene demasiados controles como para estar moviendo sliders o a una cuestión gráfica como la de este medidor que está aquí en medio pues entonces usar carla poner en carla el plugin configurarlo y listo entonces vamos a ver la diferencia entre ambos no este es el mismo compresor aquí están todos sus parámetros funciona bien o sea si tú te pones a poner a mover sliders aquí va a funcionar muy bien no pero se me hace un poquito difícil ver qué está pasando no porque pues ya nos acostumbramos de alguna forma o por lo menos yo ya me acostumbré a ver los medidores gráficos que traen los plugins no entonces lo que estamos viendo en carla lo que vemos aquí otra vez es el mismo plugin los mismos parámetros exactamente te va a entregar te tiene que entregar el mismo nivel de calidad en el sonido pero aquí lo puedes ver gráficamente qué opinas deja ahí en los comentarios te gusta o no te gusta este es carla y creo que es una buena solución ahora tenemos la opción de seguir poniendo en nuestra cadena de efectos otros plugins no voy a poner uno más a efectos vamos a poner otro efecto vamos a escoger otro me quitar carla de aquí que otro que no sea calz no sea un snap por ejemplo esto también hay versión en windows ok allá mejor de para qué es este este es como un auto tun no más o menos para corregir problemas de afinación y demás entonces la señal va a entrar por arriba voy a quitar el plugin que no muestra su interfaz de su interfaz gráfica ok entonces el primer plugin en la cadena es carla con el compresor kalf y después la señal va a salir hacia allí snap tenemos dos opciones una es seguir usando carla añadir un plugin buscar y snap que está agregarlo y aquí está esta es la interfaz que carla interpretó para este plugin donde está la interfaz gráfica del mismo en este engranito y aquí está y aquí lo configuras y la señal que salga de del kalf va a entrar aquí entonces tenemos esas dos opciones podemos seguir usando el rack de carla y poner aquí tantos plugins necesitemos aquí yo dejo la pregunta y no no es es algo y es pregunta pero no lo sé y por lo que tengo sienta cierta renuncia para usar carla es qué latencia le va a introducir déjame remover este este plugin aquí está la la interfaz para que ustedes puedan ver qué cada plugin cuando tú agregas un plugin en la cadena le añade latencia al proceso de la señal porque cada plugin usa al cpu qué es lo que da o qué es lo que aumenta más la latencia poner la cadena plugins dentro de carla o poner la cadena plugins dentro de repair eso es una pregunta interesante hay plugins que miden la latencia su única su único propósito es medir la latencia yo hasta ahorita lo que se me antoja más hacer es que si hay un plugin que no me está desplegando la interfaz lo pongo en carla y continuó mi cadena en repair eso es lo que yo haría después de todo esto pues esta es la solución más rápida y a la mano que tenemos para solucionar en repair el hecho de que repair no pueda traer la interfaz gráfica de algunos plugins hay unos plugins que no tienen interfaz gráfica y lo único que vamos a ver son sliders ok me parece que es este si es harmless este este plugin no tiene tampoco interfaz gráfica vamos a ver vamos a ver qué pasa si pongo carla de nuevo voy a removerlo voy a añadir otra instancia de carla carla rack voy a poner el lv2 aquí está plugin se llama harmless y tenemos en tres formatos en latspa lv2 y bst vamos a poner el lv2 ok aquí está la interfaz que carla interpretó para ese para ese plugin y vemos que voy a poner aquí el engrane está desactivado esto que quiere decir que este plugin no tiene interfaz gráfica y lo que hace carla es sustituir los sliders que vimos en repair por estos knobs o perillas como lo queramos llamar esa es la información que tenía para esta ocasión yo espero que esto te funcione y pues bueno muchas gracias por tu atención nos vemos en el próximo vídeo no 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 no